Aquí no podía faltar nuestro genés, nos servirá para acordarnos de nuestro punto de partida de hoy, el poder del rey. Aunque en Francia no existía un poder hereditario legal, el país era, en otros aspectos, un modelo del absolutismo. La revolución francesa derribó al ritmo de la marseñeza y de la defensa de la propiedad privada el orden absoluto. Pero vamos a cerrar aquí por ahora para mirar cómo nació el descontento que llevó a los franceses a decidirse por la revolución. Les decía yo que el poder del rey, aunque servía de equilibrio entre nobles y nuevos ricos, en el siglo XVIII acabó por molestar a los mercados. Y espero que se acuerden de que al mismo tiempo el pensamiento ilustrado atacó el poder absoluto. Vamos a recordar algunas cuantas de las voces más encendidas de los ilustrados franceses. En contra del rey y el poder de la iglesia, las voces en favor de la razón y la revolución. Ellas prepararon en el campo de las ideas la destrucción del régimen feudal absolutista. Empecemos con el testamento de Mestillé divulgado en 1730. Todos los poderosos y los señores nobles sean colgados y ahorcados. Oigamos a Montesquieu y su espíritu de las leyes. No más poder absoluto. Formemos una monarquía constitucional. El rey, el poder ejecutivo. El parlamento, el poder de la ley. Los tribunales, el poder judicial. Recordemos unas ideas del enciclopedista Denis Guiderot. Se requieren buenas leyes de una forma racional de gobierno. El poder legítimo se basa en el acuerdo del monarca y el pueblo. El pueblo tiene derecho a derrocar al usurpador. Oigamos por último al demócrata ruso. Si el estado ha nacido de un contrato, el pueblo tiene derecho a anular un contrato desventajoso. Shhh, shhh. No hagan ruido, se oyen voces. No sé qué será. Voy a averiguar. Mientras, vamos a avanzar en nuestra historia. Un tercer antecedente, una tercera razón de la revolución francesa, fue el déficit del tesoro real. ¿El qué? El déficit. Lo que falta para nivelar los ingresos con los gastos. O sea que la corona de Francia recibía poco dinero. Y gastaba mucho. ¿En dónde está en la vida? ¿En dónde está en la vida? ¿Qué tal? No La guerra de los siete años Contra Rusia en 1765 Implicó fuertes gastos militares La intervisión de Francia En la guerra de independencia norteamericana En la década de 1770 Le salió muy cara a la corona Fue el desastre En 1778 La mitad de los gastos reales Se iban en el pago de intereses De la deuda del Estado francés De la deuda del Estado francés Los ministros del rey Luis XVI Decretaron un impuesto Sobre las tierras de los nobles Y la iglesia Los viejos aristócratas Protestaron El rey tuvo que Echarse para atrás Los aristócratas Pidieron que se convocara A los llamados Estados Generales La reunión de los representantes de Francia El rumor de los Estados Generales Empezó a levantarse en el país Y es que ¿A quién se le ocurre? Luis XVI Les puso impuestos A los que los sostenían En el poder Y para acabar con la suerte del rey La gente estaba más y más descontenta Porque no tenían Ni granos para comer Ni en qué trabajar Ni en qué trabajar En una Francia Con cada vez más ciudades El comercio y la industria Iban mal Los trabajadores No encontraban empleo En 1788 Hubo en Francia Mala cosecha Las clases bajas En las aldeas Y las ciudades Se sublevaron Ya no querían vivir Como hasta entonces La situación social en Francia Fue el cuarto antecedente De la revolución El 5 de mayo de 1789 Por primera vez En 175 años Se oían las voces De los Estados Generales Ahí El grupo llamado Del tercer estado Representaba Al 99% De la población Y la región En junio de 1789 los representantes del tercer estado se proclamaron asamblea nacional Después, el 9 de julio, se proclamaron asamblea constituyente Todo el tercer estado actuó relativamente unido La mayoría campesina, la burguesía ansiosa de poder, los obreros, los artesanos, los sin trabajo El 13 de julio, el pueblo salió a las calles y plazas de París El 13 de julio, el pueblo salió a las calles y plazas de París El 13 de julio, el pueblo salió a las calles y plazas de París El 13 de julio, el pueblo salió a las calles y plazas de parís Pistolas, adoquines, picas, piedras, todo se brinca. Como ola que subía y bajaba, el pueblo francés avanzó hasta atacar el poder real. Despotismo, malas finanzas, productos caros y hambre creciente, eran demasiadas cosas juntas. De antecedente en antecedente y de causa en causa, la historia terminaba para Luis XVI y empezaba la revolución francesa. ¡Gracias!